¡Suscríbete! Para Las Vegas, Nevada Para que vean que si hay dinero en este coro Una vez entramos aquí, ya llegamos a los Buggy Este es nuestro primer recorrido como Vividores Tool Que vamos a enseñar ahora a los muchachos del team Para que no pierdas nada de lo que está pasando en tu vida Vamos a ahorrar en cara ahora para mejorar los Puggy Esto es de la zona Paraná Chis Chis Pío Chis 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 Ahora se va a dar la primera parada La playa... Broder La playa... ... ... ... La playa... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Y eso es la diferencia entre ese y este? ¿Qué tiene este, el borde? ¿Eso tiene como la lixo? Claro, o sea natural. La marca es diferente El torpeto ¿Y qué lo que es eso? El corona La marca es diferente, o sea que tu tienes diferente marca Y esto porque no vas a hacer pasar así Este es hecho aquí Y tu lo haces? Bueno, lo hacen porque... Lo hacen porque... Eso también lo hacen aquí. ¿Eso también lo hacen aquí? Claro. Señores, la República Dominicana lo tiene todo. Amigos, vamos a estar doble. Oye, ¿cuántos ganan dos? 600 pesos. Pero lo vale. Ibai levantó, yo he listo por ti. Todos aquí basaltos, que estamos de cuidado de una artesanía muy maravillosa que les voy a decir el nombre. Por aquí tenemos la ruta Totoloco. Proveniente de las Islas Albajama Caúna. No. 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 Tenemos poblados y tenemos todo tipo de... Ya ustedes saben, si quieren algo extremo, lo tienen aquí. Seguimos. Acabo de hacer superhéroes. Porque ese caballo se iba a salir, porque la cuerda estaba bien. Y yo la cerré, y le dije... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cállate! Y le dije... ¡Imagracaje! Hora de Blanco Hora de Blanco Hora de Blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!